No sabía que iba a venir en el gallo. ¿Eh? ¿Y gallo? Sí. ¿En serio? No, María, casi, casi. Es que a mí me gusta ir. Ah, ya, ya, ya. Es que... Hay, 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 me encanta el mundo. Me voy, que creo que va a la fotografía. Es que a mí me he encontrado. ¿Lleva un joven o no lo mismo? No, no. No, no, no. Es que... Es que me he conseguido, ah, si me hago algo, como acá le doy todo. Sí. Pero no me gusta nada. No sé, no hay que ir fuera. O sea, ahí ya, ahí. ¿A ver la vida con la esperanza? Una estrella. Ya, pero la de la esperanza, pues, parecida a esa. Sí. Yo no he dado la vergoneta. Muy buenita. Aquí, amigo, ya yo. Gracias. Que no me vea mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.